Bueno, nos metemos de lleno con la clase de hoy. Bueno, yo conocí a Borges, lo conocí, aparte porque estuve en alguna conferencia presencial, como quien conoce a alguien que da una charla, pero está en vivo, que eso le da como guau. Estuve en una charla y lo escuché a Borges hablar y la verdad que ya estaba un poco enamorado, con lo cual fue fascinación pura. Me acuerdo en el Centro Cultural San Martín, en los 80, lo conocí a Borges en los 80, cuando entré a la secundaria, claramente, porque yo entré a la secundaria en la época de la dictadura y en la época de la dictadura había muchos textos que no podíamos leer y que los profes de literatura, que no eran profes, sino profesores, muy rígidos, muy ordenados, muy disciplinados, había un montón de textos que estaban vedados a nuestra lectura, sobre todo textos latinoamericanos, y, por ejemplo, el texto de Cortázar, del que vamos a hablar en el final del curso. Pero no estaba censurado Borges. Borges era un autor que se estudiaba, eran los cuentos de Borges, evidentemente tienen como ese mote de que no son textos políticos. Polémico, ya, para empezar. Polémico, para empezar, porque habría que repensar por dónde pasa lo político. Evidentemente no son textos linealmente políticos, los de Cortázar tampoco, salvo los ensayos más bien políticos que escribió. Creo que en los cuentos no hay una presencia directa, pero lo que justifica uno en un lado no lo justifica en otro. La posverdad nos ha enseñado esa movilidad que podemos tener para uno u otro lado según nos convenga. Lo cierto es que estos supuestos textos apolíticos, y dejo abierto el paréntesis y el problema, porque realmente el ejercicio de deconstrucción que inspira a Borges, para mí, es más potente que el de Derrida, siendo Derrida el cultor de la deconstrucción, y entiendo yo un pensamiento de izquierda, un pensamiento que más a la izquierda es imposible encontrar. Para mí, el deconstruccionismo como disolución de cualquier estabilidad conceptual, de cualquier ultimidad en los conceptos. Borges. Ahora, Borges es peor, ¿eh? Y no pasa por lo que pensaba Borges del peronismo, o por lo que pensaba Borges de la política coyuntural argentina. Pasa por la obra. Pasa no por Borges. Borges pasa por lo que excede a Borges. Pasa increíblemente no por Borges autor. En realidad, lo que menos nos interesa es el Borges autor. Es lo que menos nos interesa porque esta clase es sobre el libro ficciones, de Borges. Pero es sobre el libro ficciones, no es sobre Borges. Borges. Podríamos hablar de Borges. ¿Para qué? Tendría que hacer una clase sobre Borges. Pero esta es una clase sobre un libro que Borges escribió, que Borges vomitó, que Borges puso en circulación y que de alguna manera lo excedió. A tal punto entiendo yo que la obra excede al autor, que hasta puedo justificar mucho esta premisa en muchos de los escritos de Borges, en los cuales cuentos de este autor, de nuestro autor de hoy, de algún modo ratifican o justifican la idea de que los textos cobran autonomía. Y la cobran en cada una de nuestras lecturas. Cuando uno dice que el texto excede al autor, no significa que uno esté diciendo que no importa el autor. Significa que uno puede definir, decidir, con qué aspecto de ese compuesto que es autor más obra uno se queda. Podemos hacer una sociología de la creación artística. Fascinante. No es esto la clase de hoy. Entender por qué Borges escribió lo que escribió, cuáles fueron sus influencias filosóficas, literarias, políticas, familiares, psicoanalíticas, teológicas, sexuales. Está buenísimo. Es otro curso. Es otra disciplina. Me interesa mucho, pero para leer, para tener una idea del autor. Ahora, la pregunta es, ¿eso modifica o no modifica la interpretación que uno hace del texto de Borges? Y lo más loco es que según la propia puesta en escena del universo borgiano, la respuesta es, el texto excede al autor. No solo el de Borges. Cualquier texto excede al autor. La pregunta es la siguiente. Cuando un texto excede al autor, ¿qué se vuelve? Se vuelve o se lo apropia el lector. Y el lector hace con el texto lo que quiere. Incluso, si quiere, lo deja igual. Porque yo hasta tengo la posibilidad de interpretar el texto de Borges como Borges quería que yo lo interpretara. Pero hasta la forma en que Borges supuso que uno iba a interpretar su propia interpretación de su propio escrito, es una interpretación más. Y todo esto que estoy diciendo está presente en sus textos, que son cuentos. Y que se supone que en tanto cuentos no deberían estar justificando nada, sino simplemente presentarnos un escrito de ficción. Y lo más loco es que aquí hoy en la Argentina asistimos a que los herederos de Borges, ha ganado un juicio en la Argentina contra un escritor que tomó un cuento de Borges y siendo fiel a Borges, lo engordó. El texto se llama El Aleph o El Aleph engordado. Creo que engordado, o recargado, o engordado. Y lo que hizo este autor argentino, absolutamente celebrante, devoto de la obra de Borges, es ser fiel a Borges y ampliar El Aleph entendiendo que es un cuento al que se le pueden agregar o desarrollar algunas ideas para que el texto crezca en su puesta años después de su escritura. O sea, cómo leer el texto de Borges, cómo leer El Aleph hoy, en el siglo XXI, tratando de adecuar El Aleph a nuestros tiempos, por decirlo así. Como Marcel Duchamp, ¿no? Cuando toma el texto, la pintura de la Gioconda, le pinta unos bigotes y dice, esta obra es mía. Y firma, Marcel Duchamp. Y uno dice, te robaste la obra de otro. Y otros dicen, no, intervine la obra de otro, porque todo ejercicio artístico es un ejercicio de intervención. O Da Vinci no hizo también una intervención. Ahora, obviamente, hay una frontera en nuestra sociedad de derecho entre lo que uno pretende considerar un acto legítimo de autonomía propia y un acto de plagio. Ah, el autor del Aleph recargado, me olvidé el nombre, Pablo Cacha, se le inició un juicio y se le ganó el juicio. Hubo apelaciones de todo tipo y la Cámara terminó dictaminando en contra, entendiendo que lo que hizo él fue, digamos, un tipo de usufructo de una propiedad que no le es propia. Una propiedad que no le es propia sobre un cuento de Borges. Un cuento de Borges, incluso el Aleph, aunque no es directamente el tema, que del tipo de cuento de Borges que exalta entender que la obra excede al autor. Y que de alguna manera el lenguaje no es una herramienta que uno utiliza para escribir, sino que el lenguaje nos utiliza a nosotros para expresar. su locura. Entonces, está bien, yo qué sé, la hermana de Nietzsche llevó todos sus escritos apócrifos y los sistematizó y se los dio a Hitler para que los inaugure el archivo Nietzsche Nietzsche en el año 33, creo. Y lejos está esta situación de poder ser después asociada directamente con la filosofía de Nietzsche. Uno puede decir, ah, bueno, Nietzsche era nazi. Pará, pasaron 33 años desde que Nietzsche murió y 11 más desde que estaba en el manicomio. Y el nazismo no existía, aparte. Ah, bueno, pero la hermana que hay transmisión sanguínea en la cuestión ideológica. Entonces, acá evidentemente, o sea, la pregunta es, ¿qué hubiera dicho Borges de esta situación? ¿Cómo se hubiese manejado alguien en relación a su propia autoría? Hay paradojas, muchas veces. No tengo la respuesta porque Borges murió. Uno supone que si es fiel a sus textos, la reacción hubiese sido otra. Pero también siendo fiel a sus textos es entender que el mundo de 1980, ni hablar de cuando fueron escritos estos textos, que es la década del 40, no es el mundo nuestro de la década del 10, donde no había redes sociales. Donde recargar un texto o engordarlo, fíjense que circula por ahí el texto en las redes, es lo que hizo Kachad Hian, es después de la finalización de algunos renglones, de algunos puntos finales, agregaba un renglón que no está en el Borges original. Y entonces, por eso engordó el texto. Ahora, yo les pregunto, ¿yo no estoy engordando la obra de Borges? ¿Dando una clase sobre Borges? Cada profesor de literatura en su aula, cuando explica un texto, ¿no lo está engordando? O sea, ¿cuál es el límite de la cita y de la reflexión sobre un texto? ¿Todo esto que estoy diciendo no constituye un texto que está explicando otro texto que viene explicando otro texto de otro texto de otro texto? Uno puede decir, bueno, hay una diferencia radical entre un profesor de literatura que explica un texto y un autor que engorda el texto de Borges y lo vende. Creo que sacó 200 ejemplares, Cachogian, en una edición absolutamente independiente, o sea, que ni siquiera lo editó Planeta o una editorial de las grandes con un conflicto legal digamos, más imponente. ¿Cuál es la diferencia? Uno dice, bueno, hay un deseo de lucro. 200 ejemplares, deseo de lucro. Hay un deseo de recibir una paga por un trabajo igual que un profesor de literatura. Cada texto que yo doy y explico entonces entra dentro de la misma lógica. Ah, bueno, pero no está en papel, ¿no? Uno diría, empieza a encontrar las fronteras que distinguen qué es un texto. Claro, en el universo borgiano, en el universo de Derrida, vamos a hablar hoy, en la biblioteca de Babel borgiana, todo es texto. Lo que diferencia el texto en el papel del texto en la palabra es una cuestión de formato. Que después nosotros ordenemos en entidades que nos ayudan a administrar económicamente nuestro ser en el mundo es una contingencia. Ahora, en esa textualidad absoluta de la que somos parte y de la que no podemos zafar, donde yo mismo ahora estoy lucrando con el texto de Borges, porque estoy escribiendo un texto a partir de su texto originario, la cosa empieza a complicarse. y Borges que todo lo que escribió proviene claramente de la totalidad de sus lecturas y relecturas de los grandes autores. ¿Qué problema cuando uno intenta posicionarse en la autoría de un texto? Es muy distinta y es todo un espacio el de la propiedad intelectual cuando se refiere al arte, a las obras de arte, por donde pasa entonces la autoría o no autoría de un bien. obviamente hay un autor pero es muy interesante cómo se empieza a deconstruir esa autoría y más en nuestros tiempos tecnológicos. Foucault lo había anticipado con la idea de muerte del autor y cualquiera de nosotros puede darse cuenta de que el límite es delgado. O sea, creo que hay dos extremos muy nítidos pero exagerados. la prevalencia absoluta del autor de un lado y del otro lado la disolución radicalizada del autor. Parece que hoy vivimos en tiempos mestizos donde claramente todavía subsiste hasta fantasmagóricamente la figura de un autor y sin embargo de ese autor sus ideas sus textos empiezan a circular donde cada uno le va añadiendo algo. pero no es que le añade algo porque escribe algo y lo publica le añade algo porque lo lee porque evidenciemos esta realidad de los textos un texto que se emite y nadie lo recibe no es un texto. Se genera el hecho textual cuando alguien lo lee cuando evidentemente esas palabras que buscaban decir algo logran su objetivo y alguien lo interpreta y digamos segunda conclusión directa siempre ese texto que finalmente encuentra su receptor cuando es leído ya no es el texto porque el receptor que recibe el texto y lo lee lo coloca en un dispositivo diferente el dispositivo del que fue emitido ¿puedo yo saber qué quiso decir Borges cuando escribió Pierre Menard autor del Quijote? ahora vamos a verlo el texto ¿puedo? no siempre me costó un huevo ese cuento y lo volví a leer fuerte para hoy por vigésima vez y lo leí diferente y cada una de las 20 veces que leí Pierre Menard autor del Quijote lo leí diferente y el objetivo de Pierre Menard autor del Quijote como cuento es ese es mostrar que un texto no es un texto porque siempre está mutando aunque sea el mismo texto pero no me preocupa esto con la literatura ni siquiera me preocupa esto con el texto filosófico que ahora vamos a ver que también es literatura en algún punto me preocupa esto con otro texto que es aquel que no visualizamos su entidad de texto el texto que más me preocupa es el texto que no visualizamos como texto cuál es ese nosotros mismos o no somos nosotros mismos en términos identitarios textos que se están narrando de manera permanente y cómo narramos ese texto que somos nosotros mismos porque todos nosotros que nos suponemos autónomos en nuestra conciencia cuando introspectivamente si existiese algo así llegas llegamos a nuestra conciencia y la desplegamos nuestra conciencia es un texto quién soy yo qué soy yo qué me pasa qué pienso palabras todo lo que diga ya es un texto con sentido gramaticalmente perfecto con objetivos retóricos con un ideal de verdad con un ideal de convencimiento soy primordialmente un texto habitado por otros textos que me van conformando y que me permiten que yo termine diciendo lo que se supone que soy yo entonces evidentemente ahí entran en juego todos estos factores que en principio ponen en jaque esa idea tan terminante que diferencia lo real ¿no? de lo textual el camino que va del texto a lo real el camino que va de la obra al autor esos caminos que suponen esa dicotomía tan clara empiezan a disolverse y uno de sus principales responsables es Borges seguro la obra de Borges la obra de Borges está citada por Foucault la obra de Borges está citada por Derrida la obra de Borges está citada por Agamben Borges es un precursor yo volví a leer fuertemente estos textos de ficciones hay dos libros emblemáticos diría que son ficciones y el Aleph todos escritos en los años cuarenta casi cincuenta y en estos dos libros uno empieza a ver en esos cuentos empieza a vislumbrar un montón de filosofías que después desde el lenguaje filosófico están proponiendo teorías que de algún modo en el texto de Borges en sus cuentos están siendo propuestas pero no como filosofía sino como cuentos es como que uno dice ah, esto ya lo vi esta idea de Derrida ya me suena ¿de dónde? de un cuento de Borges ah, bueno pero no no es real porque viene en un cuento como que una idea filosófica si viene puesta en un cuento no termina de ser una idea filosófica nos vamos a pelear con esa tesis uno dice pero qué Platón no está repleta la obra de Platón de cuentos de mitos de relatos dice sí pero también está la parte donde hace filosofía pero como la alegoría de la caverna no es filosofía no es filosofía cuando cada una de las partes que constituyen el relato alegórico de la caverna se corresponden con un aspecto filosófico vamos a pelearnos con esa idea yo creo que se hace filosofía en el relato no buscando los fundamentos filosóficos presentes en el relato y les digo algo más todo ese resto filosófico que escribe Platón que no está en el relato donde se supone que escribe filosofía pura no es literatura no hay ahí también presencia de todos los elementos propios de la literatura entonces Borges es precursor no sólo de muchos filósofos o filosofías sino también de muchas figuras literarias impresionante el otro día estaba viendo con mis hijos hombres de negro tres ¿la vieron? la mejor ¿no? de las tres ¿quién la vio? a ver levante la mano bien ¿quién de los que levantó la mano? piensa que es la mejor de las tres levante la mano nadie pocos bien hay un personaje allí en hombres de negro tres llamado Griffin ¿lo tienen? que es un personaje que a nadie nadie entiende nada porque no la vio pero es un personaje que está visualizando al mismo tiempo todas las posibles combinaciones que se pueden dar secuencialmente en un mismo momento en un mismo aquí y ahora porque el tipo puede visualizar todas las diversas historias que en mundos y tiempos posibles pueden originarse a partir de un momento por ejemplo en una historia posible yo estoy hablando ahora con ustedes en otra historia posible se me corta el micrófono no es esta pero al mismo tiempo en otra historia posible me morí de un ataque de un paro cardíaco no es malísimo en otra historia posible hago un chiste pelotudo de que me agarro un ataque cardíaco no en esta pero en otra estoy explicando pero la locura de Griffin es que ve todas esas historias al mismo tiempo y entonces está como todo el tiempo a ver en cuál de las múltiples historias uno está vi esa película y dije el jardín de senderos que se bifurcan ese es el laberinto textual que escribe el antepasado del protagonista que en el cuento de Borges uno encuentra uno lee ahora dice uno dice pero que el que escribió hombres de negro leyó a Borges probablemente o no no lo sabemos pero evidentemente hay ideas que circulan uno puede decir que el 80% de la literatura fantástica es una versión de la alegoría de la caverna 80% tiré porque sí ¿no? pero porque hay argumentos que de algún modo se instalan hay argumentos originales en Borges muy obviamente uno puede encontrar procedencias pero lo importante me parece que es esto en este punto entender primero tomar partido por este este primer esta primera decisión yo no voy a hacer una lectura filosófica de Borges yo creo que Borges es un filósofo entonces no estoy haciendo un puente entre la filosofía y la literatura yo creo que la filosofía es literatura entonces leo a Borges y hago filosofía leo a Derrida y hago filosofía leo los mitos griegos y hago filosofía leo el inicio del génesis bíblico y hago filosofía dispara genera provoca filosofía ahora eso supone propone pelearse con el canon filosófico propone pelearse con las etiquetas que figuran en las librerías nadie va a la sección de filosofía y va a encontrar un libro de Borges los va a encontrar en literatura argentina y nadie va a encontrar un libro filosófico en la sección literaria porque hay toda una cuestión propia del canon de lo que se supone que son las fronteras entre los distintos géneros cuando hablamos de posmodernismo hablamos de la disolución de los géneros hablamos de la disolución de la rigidez que separa que separan los distintos géneros y de algún modo desde la filosofía y desde la literatura Borges desde la literatura y muchos autores como un Foucault como un Agamben como un Derrida desde la filosofía propenden a una disolución de los géneros donde uno lee un texto de Agamben y no entiende si eso es filosofía teología cabalística misticismo crítica de arte crítica literaria se mezclan géneros y cuanto más pastiche de género haya más uno siente que hay una interpretación de lo que nos está pasando el tema es que con Borges pasa lo mismo pero el inicio es otro porque Borges escribe ficción pero termina convergiendo en el mismo lugar Borges escribe ficción pero en sus cuentos aparecen personajes históricos aparece Kierkegaard y lo cita aparece Schopenhauer mucho aparece Nietzsche ¿cómo es que aparecen personajes históricos si es ficción? porque hay un intento permanente en la literatura borgiana de desarticular la supuesta frontera taxativa que divide lo real de lo aparente lo real de lo ficcional se disuelve esa frontera que es uno de los rasgos del postmodernismo como estilo si quieren generar esa disolución algo que visualizamos mucho en el cine o que visualizamos en la televisión también en tiempos más contemporáneos pero que entiendo yo es mucho más efectivo como signo de su tiempo para la interpretación que desde el arte se propone de nuestra realidad entonces vamos a leer a Borges como filósofo que es muy interesante la discusión epistolaria por llamarla así que establece Borges con otros filósofos los problemas que se generan problemas filosóficos de Borges los conocen son los que de algún modo nos o sea por lo menos a mí me siguen resonando y me parecen los más importantes o los que más me calientan digamos de la filosofía la diferencia entre lo real y lo aparente el tiempo si hay o no hay una manera de detener el tiempo en ficciones hay un cuento donde el tiempo se detiene ¿no? ¿no lo leyeron? ¿para hoy? no bueno se llama el milagro secreto la detención del tiempo la cuestión de la memoria hasta qué punto podemos y qué podemos recordar de nosotros mismos el problema del idealismo de qué manera nos relacionamos con la construcción de sentido el problema de la identidad y básicamente el problema que les diría más inquieta a Borges y más nos inquieta a nosotros en este tipo de curso de filosofía donde tomamos como eje y disparador hacer un análisis de libros que es el lenguaje el problema del lenguaje está presente en todos los cuentos entonces desde esos lugares nos adentramos en la obra de Borges yo les contaba que descubrí a Borges en la época de la dictadura me acuerdo cuándo dónde cómo y por qué me acuerdo todo soy como Funes personaje de un texto de Borges que Funes el memorioso era el año 1982 la Argentina estaba en guerra quedamos eliminados en la segunda ronda del Mundial de España lo echan a Maradona y en el medio de todo eso y una serie de peleas con nuestro profesor de historia que no me olvido más muy facho y que decía dos cosas increíbles que es que íbamos a ganar la guerra y que Argentina iba a salir campeón del mundo cosa que para nosotros pendejos de 14 años era como las dos cosas las uníamos en su como si fuesen del mismo de la misma importancia ¿no? y lo detestábamos a este hombre en función de esas dos realidades que la afirmaba teníamos una profesora de literatura que generaba cero cero deseo de leer nada o sea que lo único que nosotros hacíamos colegio de varones público y la clase de literatura era básicamente pasarla mal este yo en ese momento tenía una relación ambigua me daba cuenta a mí me gustaba mucho leer desde siempre pero no había conectado todavía con la literatura si me leía todos esos libros así como de enciclopedias para niños si era un nercito insoportable divulgación científica infantil me enganchaba con toda esa pelotudez de quien creó el universo y como iba a un colegio religioso me acuerdo que era como tenía la biblia de un lado y del otro lado tipo el origen de la tierra así tipo ciencia para niños tipo guerra y entonces me acuerdo que nos da nos dice la profesora bueno para la clase que viene lean un cuento de Borges y todos nos quedamos y yo me acuerdo en ese momento la sensación de vértigo o sea los de tercero te decían Borges es imposible y la palabra leer a Borges era como leer cuentos inentendibles entonces tenía esa especie como de de vértigo barroco de que leer a Borges era como no entender lo que iba a leer y leí ese cuento y no lo entendí básicamente no lo entendí hasta que llegué al último renglón y cuando leí el último renglón tuve un orgasmo de los buenos o sea intelectual el resto lo tiene cualquiera y dije ay 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 qué está pasando acá algo me pasó porque leí todo un monólogo uno de los cuentos más breves no de los cuentos más breves no tiene cuentos mucho más breves Borges pero un cuento que no es de ficciones sino de la LEF que se llama La Casa de Asterión un cuento breve de una página yo no sabía ni quién era Asterión ni de qué mierda estaba hablando el texto y el texto es todo un monólogo todo un monólogo que da un personaje que uno no entiende quién es porque uno no entiende quién es aparte no había Google entonces claro en 1982 no me iba a poner a buscar Asterión que era lo primero que uno después aprende que tiene que hacer igual el nombre Asterión no dice nada de hecho el nombre Asterión aparece en una especie de enciclopedia de un tal Apolodoro que explica que Asterión es uno de los nombres con los que se hablaba del Minotauro Minotauro que no sé no sabía quién era hasta que leía el cuento perdón sí sabía quién era pero no sabía que el cuento hablaba de él porque en el cuento no dice la casa del Minotauro dice la casa de Asterión Asterión es el Minotauro todo el mundo sabe que el Minotauro es una figura semi-humana mitad toro mitad animal mitad humano hijo de una de una situación embarazosa digamos y que de alguna manera se obliga o lo obligan a permanecer encerrado en un laberinto Minotauro el Minotauro vive encerrado en el laberinto y el laberinto es su casa pero claro ya es raro que uno piense a la casa como un laberinto la palabra casa la casa de Asterión Asterión es el Minotauro el Minotauro vive en la casa ¿qué es el Minotauro en la casa? ¿y por qué la llama casa? casa es amable casa es una palabra que tiene que ver con un bienestar con lo propio ahora uno lee el cuento y se va perturbando un poco porque en el cuento se va dando cuenta que es cuento-cuenta se va dando cuenta uno que hay una especie de monstruosidad que habla pero que habla perturbado se los iba a leer pero no después lo leen solos en el cuento habla el Minotauro uno va descubriendo que es el Minotauro de a poco a los que no lo leyeron ya se los recontracagué ¿no? pero nada olvídense y y empieza a entender o a descubrir que hay algo raro porque esta especie de monstruo Minotauro empieza a lamentarse de su condición tiene una vida este interior lo ves sensible y lo ves de algún modo digamos angustiado ¿cómo va a estar angustiado si es un monstruo? que los monstruos no se angustian se angustian ¿no? el otro se angustia ¿no es pura angustia el otro? y esa angustia íntima que digamos se recrudece cuando entran cada tanto humanos a los que él no entiende porque cuando los toca se mueren el Minotauro no es consciente de su monstruosidad y no es consciente de su fuerza mata lo que toca sin querer pero uno de los humanos dice en ese monólogo él habla empieza famosa el inicio sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias es verdad que no salgo de mi casa habla el Minotauro pero habla desde un lugar repito humano desde una humanidad que termina de algún modo pidiendo su redención uno de los hombres que él mata le anticipa ya vendrá alguien a matarte él lo vive como ya vendrá alguien a salvarme porque él se da cuenta que ese supuesto estado de normalidad no lo es tal busca la redención ahora ninguno de nosotros que conoce la historia del Minotauro piensa así o sea que sabemos nosotros que estaba encerrado en un laberinto le tiraban humanos el Minotauro iba y se los morfaba o sea hay una absoluta inversión no solo de la psicología del Minotauro sino del mito y todos ustedes saben o no pero ahora sí cómo termina la historia ¿no? ¿cómo termina? Teseo lo mata ¿cómo lo mata Teseo? ¿entra el Minotauro? no entra al laberinto entra el Minotauro me encantó qué suerte ¿no? que hay eso que hace que uno diga cualquier pelotudez ¿no? este entra al laberinto pero lleva un un hilo ¿no? hilo que toma Ariadna que lo espera afuera para que él no se pierda porque el gran problema de los humanos era que se perdían adentro del laberinto Teseo entra al laberinto lo mata al Minotauro y gracias al hilo de Ariadna ¿sí? que lo vincula con su mujer logra encontrar la salida y volver vivo y salvo del laberinto con el triunfo de haber matado al monstruo yo leí todo este monólogo del Minotauro y digamos el Minotauro termina en sus últimas invocaciones diciendo desde entonces no me duele la soledad porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo si mi oído alcanzara los rumores del mundo yo percibiría sus pasos ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas ¿cómo será mi Redentor? me pregunto ¿será un toro o un hombre? ¿será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? y acá viene el momento abismal que a mí me cambió la vida 14 años en mi pieza con un Walkman digamos deja un renglón Borges yo digo no, no, no ¿cómo deja un renglón? un renglón vacío que al principio lo vi y cada vez más se me empezó a ensanchar porque después del renglón vacío dice simplemente esto el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce ya no quedaba ni un vestigio de sangre lo creerás Ariadna dijo Teseo el minotauro apenas se defendió ese es el final del texto un texto donde el minotauro habla donde uno va descubriendo lentamente que esa figura es una figura reconocible pero no sabe cuál y que ese salto al vacío del renglón en blanco te deja entrever que se trata del minotauro porque todo el mundo sabe quién es Teseo quién es Ariadna y porque lo nombra pero dice lo contrario de lo que uno sabe el minotauro le dio batalla a Teseo pero Teseo está diciendo todo lo contrario y uno dice ahí ah uno dice ah era el minotauro ah la historia es al revés el que habla es el Asterión es el minotauro ah va subiendo el agudo ah ese minotauro Asterión en realidad no era un monstruo ah era un monstruo pero entonces los monstruos no son tan malos ah y Teseo que sale conmocionado o sea era la la batalla de su vida y el otro se abrió para que lo mate orgasmo intelectual dije quiero esto quiero esto y entonces me acuerdo que el trabajo de lengua era escribir un cuento que tuviese la misma estructura que la casa de Asterión y yo dije sí y escribí un cuento que terminó lo tengo guardadito con esa letra de prepuber porque a los 14 ahora ya sos abuelo pero en el 82 y en la dictadura eras un prepuber y escribí un cuento y dejé un renglón y encontré la manera de invertir toda una historia así de astronautas una pelotudeza absoluta pero que terminaba con que el sol le hablaba a la luna y giraba todo el relato anterior y me acuerdo que cuando escribí el final escribí y puse un diálogo igual donde el sol le dice a la luna una boludez como esta pero me acuerdo que sostuve la rítmica me acuerdo que me había quedado tan me había impactado tanto el cuento me había impactado tanto que lo que se presenta de un modo en realidad puede ser leído no solo de otro sino del modo absolutamente anverso al que se presenta les estoy contando del día que descubrí la filosofía y no la descubrí en un texto de Marx o de Platón la descubrí en un cuento de Borges y no es que hice un análisis filosófico fenomenológico existencial de la obra de Borges no hice un porongo o sea tuve un orgasmo porque la filosofía me entra por el cuerpo de algún modo porque este relato que te dije a ver pará y empecé a ver todo todo mi pieza los libros mis viejos la tele y a todo empecé a decir pará oh oh dejemos un renglón dejemos un renglón abramos dejemos que emerja el blanco ahí ¿qué cosa se discontinúa? ¿qué cosa puede visualizarse desde otro escorzo? entonces le decía me quedó la rítmica que es ¿lo creerás Ariadna? dijo Teseo el minotauro apenas se defendió ta 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 ¿Eso es literatura? ¿O qué se creen? Que la literatura es lo que está escrito, nada más. El contenido. Música. Y ahí escribí. Y se lo entregué con mi vergüenza. Colegio de hombres. Si te gustaba literatura, eras puto. No había gradación. O sea, si atendías en la clase de literatura, eras puto. Y yo entregué porque no lo pude controlar y me escribí ese cuento, me acuerdo, con esa letrita. Y obviamente la semana siguiente llega la profe de literatura, entrega la tarea de todos los chicos que habían presentado. Y tuve uno de los momentos más vertiginosos de mi vida porque esta mujer dice, bueno, entrega a todos menos el mío. Entonces dice, quiero hablar. A mí siempre me llamaron por mi nombre, por obvios motivos. Incluso en la dictadura, pude resistir a la dictadura desde ese lugar porque los milicos no te hablaban con nombre propio. Y entonces me miró, yo me puse rojo y me dijo, Darío, tu cuento es impresionante. Y los boludos de adelante me decían, 10, 10, 10. Estaba escrito 10. Pero yo lo último, siempre fui notero, no es que no me importaba. Pero era como que era otra cosa lo que me estaba diciendo. Y me impactó, me llegó. Y empezó a hablar. Me acuerdo de la escena, desde las cuatro escenas que me acuerdo de mi vida. Porque a partir de ahí empecé a escribir. Y no paré. Escribir, escribir, escribir. Es por acá, es por acá. Escribir como dar una clase. Todo es escritura. Escribir, ¿no? Pero sobre todo haber visualizado ese aspecto. El aspecto de quiebre. Digo, esto es filosofía. Acá sucede algo que quita la lectura normal. Y posibilita una lectura diferente. Entonces, no hay mucha distancia entre la casa Asterión. Es un cuento, les dije, del libro El Aleph. No hay mucha distancia entre este cuento, entre la estructura de este cuento. Y el trabajo filosófico de tomar cualquier aspecto del sentido común e invertirlo. Pero les quiero decir algo. Invertirlo con rítmica. Porque si no, es más de lo mismo. Porque quiero agregar algo. Uno puede filosóficamente cuestionar, no sé, intratables. O puede cuestionar a este buen hombre que se la pasa diciendo cosas raras, el ex ministro de Educación. Con la última declaración que se me escapó ahora. No es la de un pibe más preso. Tremendo. Tremendo. Pero la anterior, la de ni una menos. Un aborto es como una ni una menos. Bueno, uno puede interpretar, uno puede hacer un abordaje filosófico, digamos. Y uno puede hacer un abordaje filosófico, evidentemente, a la botella o a los anteojos o a la percepción que tenemos del clima. Porque eso es lo que permite la filosofía. O sea, el tema es si ese cuestionamiento se queda en un mero ejercicio argumentativo. Oh, y acá viene el gran tema. O si crea un hecho literario. Y para mí, la filosofía tiene más que ver con el arte que con la ciencia. O sea, yo no creo en ese sentido que la filosofía esté en ese ejercicio de interpretación simplemente encontrando argumentos para cuestionar el fenómeno o cualquier fenómeno del sentido común desde el mero despliegue racional argumentativo. Creo que la filosofía posee algo más. Digamos, conmueve, conmueve, tiene que haber, tiene que añadirse al mero recurso intelectivo un elemento retórico propio de la experiencia estética. O sea, cuando uno hace filosofía, no hace, digamos, no hace un ejercicio intelectual con la mente como cuando uno hace las cuentas del supermercado. Bueno, en nuestro tiempo diríamos que hacer las cuentas del supermercado puede generar un fuerte llanto y estado de angustia. Pero lo que quiero decir es que no se hace solo con la mente. Porque lo que impacta cuando uno, digamos, desentrama cualquier fenómeno y lo coloca en otro escorzo posible y encuentra ese renglón vacío que nos permite decir, dirá, pará, pará, o sea, no fue un error, no fue un error decir y metimos a otro pibe preso, no fue un error. No, pero el tipo dijo al otro día que fue un error. No, sí, yo lo puedo pensar, el minotauro es malo, pero lo puedo pensar de otra manera. Puedo pensar que no fue un error, sino que es ideología pura. Lo puedo desentramar y entramar por otro lado. Puedo dudar de cómo un discurso se me presenta. En ese sentido, entiendo que hay una relación directa entre la filosofía y la literatura y que no necesariamente las puedo separar, se pueden disociar, sino que entiendo que entre ambas, evidentemente, hay una zona de ambigüedad muy rica que me posibilita, como en el caso, digamos, de la casa de Asterión o de cualquier otro cuento de Borges, vislumbrar una forma de relacionarnos con el sentido absolutamente diferente. De hecho, en uno de los cuentos, esperen que traigo el reloj. Me dije para mis adentros, son las nueve de la noche. Voy, pongo el reloj, son las nueve de la noche. ¿Soy un profeta? No. ¿Tengo un reloj biológico? No. ¿Por qué no dije antes, son las nueve de la noche, que hubiese sido la única prueba porque diciéndolo después, uno puede decir, está cameleando. Pero bueno, digamos, en el libro Ficciones, el primer cuento de Ficciones se llama Tlón Ucubar Orbistertius. Un cuento, diríamos, de los más complejos que tiene Borges porque es un cuento, donde ahora lo vamos a analizar un poco, desarrolla toda una plataforma o programa filosófico que de algún modo conforma la vida en un planeta. Pero antes de entrar en el análisis de estos cuentos, quiero tomar una cita, tal vez una de las más famosas que se le adjudica a Borges, pero con Borges pasa esto. Cuando uno cita a Borges, muchas veces tiene que, increíblemente, después de lo que dije, tiene que poder discernir si la cita de Borges corresponde a una parte de un cuento o algo que él dijo. En general, lo que uno cree que dijo Borges es parte de un cuento. Si es parte de un cuento, ¿lo dijo Borges? Porque en realidad está siendo parte de un cuento de ficción. Lo que pasa es que las ficciones borgianas generan este sentido así más ambiguo de delimitación entre lo verídico y lo no verídico. En el cuento Tron, Borges dice esta famosa frase que es la metafísica en ese lugar, en ese planeta que él está describiendo. Dice que allí la metafísica se la vivía como una rama de la literatura fantástica. Frase que después quedó como una frase de Borges, que para Borges la filosofía o la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Está bien, para Borges también, pero digamos que esto aparece más bien como una frase del texto. Es muy interesante porque lo que hace directamente ahí Borges con esta frase es decirnos que la filosofía es literatura y que no solo es literatura en general, sino que la circunscribe a un género literario, que es la ciencia ficción. Habría que ver si ciencia ficción y literatura fantástica es lo mismo, diríamos más o menos que sí. La literatura fantástica puede incluir la literatura mitológica también, por ejemplo, pero lo que hace es quitarle a la filosofía uno de sus principales propósitos, que es la búsqueda de la verdad. Porque anticipándose a muchos de los símbolos postmodernos, Borges está de algún modo diciéndonos que la metafísica, que diríamos es la que mejor expresa la vocación de la filosofía históricamente hablando, tiene mucho más que ver con la construcción ficcional de un relato fantástico que con la verdad. Es más, está exactamente del otro lado de la búsqueda de la verdad, porque no es que nos dice la filosofía o la metafísica es una rama de la literatura amorosa. Que hubiera estado bueno, porque ahí uno dice, es verdad, filosofía, amor a la sabiduría, en el fondo la filosofía es un acto de amor. Nada, y estaba un seminario entero con eso. Acá está diciendo que es una rama de la ciencia ficción, o sea que todo lo que digas desde la filosofía es una creación ficcional. Pero como no es que la filosofía viene a representar la realidad, viene a encontrar las estructuras elementales que fundamentan y sirven de orden primario a todo lo que existe. Si a la filosofía le quitamos su aspiración a la verdad, ¿qué nos queda? Literatura. Pero entonces, ¿cuál es la especificidad de la filosofía? ¿Qué es formal? ¿Es un tipo de escritura? ¿Es un tipo de pregunta? ¿Qué distingue entonces un texto filosófico de otro texto? Si así fuera, porque si la filosofía es una rama de la ciencia ficción, entonces, ¿es ciencia ficción? ¿Por qué cuando leemos a Hume o a Kant no percibimos que estamos leyendo ciencia ficción? Bueno, tal vez a partir de hoy sí. Salgamos de este curso y digamos, mirá, estoy leyendo la forma en que Platón cree que es la realidad, así como es, mirá, hay dos mundos, el otro mundo que no es este es el real, ¿y dónde está? No, no está. Pero, ¿cómo no está ahí? Entonces, ¿cómo lo sostenés? No, es que está más allá del estar. Porque es un mundo ideal, y lo ideal no tiene ningún tipo de corporación material ni espacio temporal. Bueno, pero es indemostrable. Sí, pero, podés comprender racionalmente que eso puede existir. Y todo lo que existe en este mundo es una copia degradada de esas matrices arquetípicas que están en el mundo ideal. Un cuento de Borges. Pero es Platón. Pero durante... Pero no. Y además, durante 1500 años, la filosofía occidental fue platónica. ¿Qué quiero decir? Que ese supuesto, que esa supuesta filosofía que venía con la intención de explicar la realidad, si tiene razón Borges, y es una rama de la literatura fantástica, entonces nosotros venimos creyendo en nuestras prácticas cotidianas en una serie de preceptos o de pilares que en el fondo son ciencia ficción. Pero le dan sentido a lo que hacemos. Y básicamente le ponen onda. Porque eso es lo que genera la ciencia ficción. Encanta al mundo. Le añade un poco de onda. Hay algo más que carne que se pudre desde el momento en que nacemos. O sea, la vida. Uno puede encontrar conexiones lógicas, estructuras fundamentales, propósitos. Ah, eso está en la ciencia ficción. Pero una ciencia ficción que de algún modo reencanta al mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cuento de Borges y el capital de Marx? Chan. Que el libro de Marx no lo vas a comprar en el estante de literatura universal. Punto. Pero pará. No podés decir eso. O sea, el marxismo es una interpretación basada en el conocimiento científico del materialismo dialéctico que establece las relaciones causales por las cuales un sistema explotatorio genera la sujeción de una serie, de una totalidad, de una clase con respecto a la otra que vive de la extracción de su plusvalía a partir del salario injusto. ¿Ciencia ficción? Ahora, ¿ordena? ¿Ordena? ¿Nos ordena? ¿Qué es la clave de todo esto? ¿Genera un ordenamiento y posibilita entonces una lógica? A mí lo que más me encanta, pero lo que más me encanta de la filosofía es cuando compro dispositivos subyacentes que le dan sentido a una realidad contingente. Cuando digo ¡Ah! Esto, esta forma de explicar me ordena un mapa absolutamente amorfo y entiendo que esto está acá porque no está acá y que esto se relaciona con esto en función de su posible superación. O sea, necesito explicaciones que tengan la fuerza retórica de la literatura. Por eso me enamoré del platonismo, porque tiene la fantasía propia de una literatura que nos permite entender que todo está relacionado con todo. Por eso me enamoré de Nietzsche, un gran escritor. Es filósofo. Yo tuve un profesor, creo que les conté alguna vez, tuve un profesor que en una clase que estaba dando sobre adorno, me acuerdo, yo salí con todo un... nada, romperle las pelotas. Dice, ¡Ah, no! Pero Nietzsche dice esa prepotencia pendeja de un veinteañero de la cual me arrepiento para toda la vida y que si volviera a nacer tacharía esa época de mi vida. Todas las épocas de mi vida. Porque, bueno, si volvés a nacer, sé otro. ¿Por qué voy a ser la misma mierda que fuiste? Tenés la posibilidad, si ustedes pudieran volver a nacer, ¿serían los mismos? Aburrido. O sea, tenés la posibilidad de ser otro, vas a ser el mismo, ya lo viví. Bueno, no importa. Entonces, el profesor me dice, ¿a quién me está citando, alumno? Nietzsche. Ese no es filósofo. ¡Ese! Me tocó a mi papá, ¿no? Ese no es filósofo. Yo dije, ¿qué es? Escritor, me dijo. Lo miré y dije, pero que los filósofos no son escritores. Y él hacía esa diferencia, ¿no? Ponía a la filosofía en un lugar, ¿sí? Es más, probablemente escuche esta clase. Pero hacía eso, creo que hoy ya no. Separaba la escritura de la filosofía, como que la filosofía implicaba un excedente, una aspiración a la verdad, ¿no? en cambio la literatura no. Entonces digo, yo necesito de ese encantamiento propio de la literatura, que no es muy distinto al de la filosofía. Cuando, ¿qué crea la filosofía? Crea lógicas explicativas que casi como en una especie de investigación policial, otro género posible para la filosofía es el policial. Obvio. Obvio. Estás buscando un muerto. O sea, tu muerte. Estás buscando esa verdad, ese muerto que es ¿por qué carajo te tenés que morir? Todo puede en algún punto reducirse a eso. Esa búsqueda es muy típica de la investigación porque con la inquisición intelectual que hace la filosofía no es muy distinta a la de un investigador privado que empieza a dudar. O sea, ¿cuál es la máxima primera de todo investigador privado? Aquel que se presente como el más inocente es el cagador. ¿Y cuál es la máxima primera de la filosofía? Aquello que se presenta como sin problema, problematizalo. Rascate donde no pica. Porque cuando te rasques donde no pica te empezás a sacar esa cobertura, esa anestesia y empezás a ver que todo esto pica y mucho. Entonces, hay ahí una intención si quieren literaria. Hay un... Tengo un ejemplo más pero se me va la mierda del horario. Bueno, lo voy a dar igual. Tengo... Y me meto con los cuentos. Tengo un ejemplo más, famoso. Creo que lo conté en algún otro año sobre la distinción e indistinción de la filosofía con otros géneros. Por ejemplo, es muy común... O sea, ¿con qué nos peleamos, gente? Con la idea de un canon filosófico claramente distinguible de otras disciplinas. ¿No? Voy a la facultad de filosofía. Voy a la... Acá la carrera de filosofía que está en la facultad de humanidades. Voy a la facultad de humanidades a estudiar filosofía. ¿No? ¿Qué estudio? ¿Estudio Borges? No. ¿Estudio el Génesis? No. ¿No? Hay una... ¿Estudio los mitos griegos? Sí, no. ¿Para qué? ¿Sí? ¿En qué materia? ¿Con qué sentido? ¿No? Por ejemplo, en cualquiera de los tres casos. Tomen el caso de los mitos que está bueno, más si se los estudia. Hay una famosa tesis que dice que la filosofía es el pasaje o nace del pasaje del mito al logos. y entonces es como una especie de necesidad coactiva y delimitante y demarcante separar lo que es logos, racionalidad, de lo que es mito y entender cuándo es filosofía y cuándo no. Lo mismo que con Borges. Hay un mito muy famoso, les quiero dar un ejemplo de esa indistinción en realidad. Vamos a pelearnos contra esa tesis. Hay un mito muy famoso que es el mito de París. ¿Les suena? El juicio de París. ¿Quién es París? Troya, tiraron acá. Bien. Es el príncipe heredero de Troya. Resulta, yo les voy a contar un cuento y ustedes me dicen si es filosofía o no. ¿Ok? El que gana se lleva un premio. Se lleva Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt que está bueno, estaría bueno que lo lean, ¿sí? Para este, lo jeen para la clase que viene. No, mentira, no se llevan el premio porque es el único ejemplar que tengo. El mito dice así, estaban un día Afrodita, Palas Atenea y Hera las tres diosas en un bosque al pedo. Dice así el mito. Y entonces, viste que, nada, imponés. ¿Quién se va a poner a buscar si dice o no dice al pedo? ¿Me creen que dice al pedo? No. Bueno, fíjense. Si dice que estaban las tres diosas en el bosque en una situación inocua. Es al pedo. ¿Qué quiere decir inocuo? Al pedo. Y entonces, estaban las tres ahí y como no tenían lo que hacer, ¿sí? Muy misógino el texto, obviamente. ¿Qué pueden hacer tres mujeres diosas si no tienen nada que hacer? Competir. ¿Cuál de las tres es la más bella? No, ¿cuál de las tres es? No, la más bella. Como que lo único que le importa a la diosa mujer es su belleza. Entonces, empiezan a decir yo, no, yo. O sea, no da. Las tres compiten. O sea, ¿quién gana? ¿Quién va a decir ella? Entonces, se dan cuenta que necesitan un juez. Y dicen, ¿a quién llamamos? A Zeus, no, esto es pozo. ¿A quién llamamos? Y busquemos, hagamos algo así. El ser más insignificante del mundo. ¿Qué él decida? ¿Quién es? Un ser humano. Mirá, y pasa un boludo. París, que iba en caballo a una reunión de reyes. Y entonces le dicen, vení, querido. Y lo lo llaman. Le dicen, tenés que elegir a la más linda de las tres. Entonces, París las mira y va a elegir y Palazatenea, que es la diosa de la sabiduría, se le acerca por detrás y le dice, elegime a mí, que te voy a dar toda la sabiduría del mundo. Negocio, ¿no? París dice, sí, ¿no? La va a elegir a Palazatenea. Ella se imagina conociendo de memoria las cosas que me imagino yo. Si tengo la sabiduría del mundo, me imaginé, ya me imagino conociendo de memoria todas las formaciones de todas las selecciones de los equipos de fútbol de todos los mundiales. ¿Para qué? Para después decir, mirá, me acuerdo quién es el número cuatro de la selección de Albania. Bueno, y cuando va a elegir a Palazatenea viene Hera, la diosa del poder, la esposa de Zeus, le dice, elegime a mí, que te doy el poder sobre el mundo. Obviamente, tuerce la cabeza, París, vamos por el poder. ¿No? Imagínense lo que podemos hacer con el poder. Y cuando la va a elegir a Hera, viene a Afrodita y dice, elegime a mí, que te doy Afrodita, la diosa del amor, a la mujer más hermosa del mundo. Y el pajero, para usar un término heideggeriano, ya anticipé, adivinen qué elige. Bueno, elige a Afrodita. Entonces, como elige a Afrodita, las otras dos diosas se enojan con París y le dicen, nos vamos a vengar. La tragedia griega, ¿no? O sea, ¿qué hizo París? Pasó por ahí. O sea, esta decisión le costó la masacre de Troya, porque se inicia ahí la guerra, en la venganza de las diosas. Y sin embargo, es increíble, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué le tocó a él? Porque sí. Eso es la tragedia. No es que él hizo algo mal. ¿No? La ética trágica, preclásica, es eso, es que somos, estamos, digamos, de algún modo, arrojados al infortunio por decisión divina. Los dioses juegan a los dados. Que está bueno, porque entonces podés ser un hijo de puta en vida que total, no depende de vos y de tu ética, de la responsabilidad y de la autonomía, tu destino en el mundo. Eso es una gran creación cristiana. El que en todo caso mi trascendencia depende de mi práctica. En la guerra de Troya, ¿quiénes murieron? Los que pagaban los impuestos y los que no. Los que eran infieles y los que no. Los que maltrataban a sus hijos y los que los trataban bien. No hizo distinción la deidad entre los buenos y los malos. Entonces, es otra realidad y que genera en todo caso otra implicancia ética. Lo cierto es que Afrodita agarra y le dice bueno, gracias. Te doy a la mujer más bella del mundo. Toma. Se llama Elena. ¡Guau! Recontra Pajero. La ve a Elena y se recontraenamora. Se reengancha. Pero se da cuenta que Elena viene con un paquete. que es la esposa del rey más poderoso de la comarca. ¿No? ¿Por qué no me avisás? Cuando le iba a decir avisaste, Afrodita se y lo enamora. Y entonces se lleva puesto chota Afrodita. ¿No? Igual. O sea, le hubiera dado a la segunda más linda, a la primera del listado que estaba sola. Pero no. O sea, y bueno, y terminó como el orto. Todo porque la rapta en realidad es un... el mito es conocido. Se lo lleva, se la lleva a Troya. Entonces se arma todo un conciágulo y invaden Troya para recuperar a Elena en principio y la herida en el orgullo por el rapto de Elena y entonces las dos diosas no elegidas son las que guían a los ejércitos comandados por Aquiles y del otro lado queda Afrodite y pierden. ¿Ok? ¿Punto? ¿Es filosofía o no es filosofía? Levante la mano quien piensa que sí. Bien. Levante la mano quien piensa que no. El resto está contando los minutos para irse a la mierda. Claramente. Se pueden ir, la cámara los toma de frente nada más sepan. El resto no saben. Dudan. Es literatura. Está bien. ¿No es filosofía? También. Me gusta. Es literatura barra filosofía en todo esto que estamos diciendo. Es muy interesante porque obviamente depende como uno esto puede ser un cuento este relato es uno de mis preferidos que le cuento a mis hijos para dormirse por ejemplo que ya lo conocen y siempre le van posta y les encanta el momento en que digo sobre todo el chiquito que digo y Elena venía con un paquete y él me dice el rey. Pobre lo monogamizo de chico ya. Pero es como digamos uno lo puede leer así o lo puede leer realmente como un desde otro lugar. Acá hay una disquisición ética entre el poder el saber y el amor. O sea podemos realmente hacer todo una y no necesitamos traducirlo al lenguaje filosófico es filosofía. Por ahí no es la filosofía que se enseña en la facultad pero bueno un problema de la facultad que se lleva la filosofía por otro lado. De los cuentos de Borges de ficciones hay algunos más profundamente filosóficos que otros. claramente el más filosófico es el primer cuento que es Tlón Ucvar Orbis Tertius así se llama el cuento el cuento narra la historia de Borges acá de nuevo su implicancia biográfica Borges cuenta que está con Bío y Casares pelotudeando y Bío y Casares le dice a él a partir de un suceso le dice le hace una cita le dice esto me hace acordar de una cita que leí en un libro que es la cita dice algo así como los 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 gracias los espejos y la y el sexo y la copula son abominables porque ambos reproducen a los seres humanos ¿está bien? así más o menos y entonces Borges le dice ah qué buena cita ¿de dónde la sacaste? y Bío y Casares mentira le dice la leí en un libro que es una enciclopedia de la leí en una enciclopedia que habla de una zona llamada Ucvar donde cuenta que en Ucvar hay un tipo de literatura en la que se cita este tipo de texto entonces Borges le dice nunca escuché Ucvar ¿dónde mierda queda? no medio entre Asiria Mesopotamia y entonces en esa biblioteca estaba en la enciclopedia en la garra y cuando llega a la U de Ucvar no está y entonces le dice a Bío y Casares che pero no está y Bío y Casares le dice te juro que y Borges incluso el Borges personaje que no es el Borges escritor porque Borges escribe en primera persona y uno sabe que todo esto es una invención dice que humilde Bío y Casares dice en realidad seguro es una creación de él pero es tan humilde que en vez de decir si me ocurrió esta cita inventó una enciclopedia falsa como para justificar y decir digamos para no decir si me ocurrió una genialidad sino la ley en un libro y entonces nada queda como que queda esa cosa abierta hasta que de algún modo Borges llega finalmente a un texto que es ese ejemplar de la enciclopedia británica creo en la que aparecen esas cuatro páginas que faltaban en todas las enciclopedias donde cuentan la historia de Ucvar Ucvar es una zona supuestamente del Asia Menor donde en esa zona hay una literatura su literatura es una literatura fantástica y esa literatura fantástica cuenta la historia o sea en Ucvar hay o se lee o se creó una literatura de tipo de corte fantástico literatura que cuenta la historia de un planeta llamado Tlón ese planeta llamado Tlón es un planeta que tiene todos rasgos o sea la estructura ontológica de Tlón es la puesta en práctica de un sistema idealista que es el idealismo es una forma de explicar la realidad que en su radicalidad en su posición extrema explica que todas las cosas que existen son creaciones de nuestra conciencia la botella no existe la estoy creando con mi mente lo recontra simplifico pero está llevada a ese extremo la postura idealista hay una famosa frase de Berkeley que era un idealista extremo que decía ser es ser percibido o sea de alguna manera lo que yo percibo es lo que yo al percibir le doy realidad le doy entidad estoy creando la palabra es dura el verbo es duro porque directamente esto significa que si yo no estoy pensando en la botella la botella deja de ser el idealismo llevado a su extremo tiene este tipo de consecuencias entonces ¿qué hace Borges en este cuento? cuando aparece la literatura fantástica de Tlón le dedica diez páginas a explicar una a una las características de ese planeta cómo es la vida en un planeta donde el idealismo que puede ser una explicación recontra interesante para explicar el mundo se vuelve carne se vuelve real y las características son varias pero básicamente para no abrumarlos las pueden las pueden buscar en el cuento entre ellas está la frase de que toda metafísica no es más que una rama o una forma de la literatura fantástica no hay sustantivos por ejemplo porque no hay entidades entonces el lenguaje de Tlón es un lenguaje que al carecer de sustantivos va conformando las palabras por una mezcla de adjetivos y verbos por ejemplo no existe como no hay sustantivo cuenta el ejemplo más famoso dice Borges no existe la palabra luna sino lunecer porque el lenguaje se tiene que adaptar a este hecho o es una mezcla de adjetivos y verbos y entonces si uno quiere decir hoy en la noche estrellada está la luna y uno quiere decir eso hoy salió la luna uno tiene que decir aérea y circular yendo esférica va blanca aérea qué mierda estás diciendo luna pero claro al día siguiente la luna por ahí fue más despacio y entonces esa combinación de verbos y adjetivos se vuelve contingente se modifica porque ningún objeto es idéntico a sí mismo porque los objetos son creaciones de nuestra conciencia entonces uno empieza a leer las características de Tlón y es como uno dice pero pará está buenísimo pero ciencia ficción pura porque digamos todas las características por ejemplo la geometría de Tlón es tal que el hombre que se desplaza en las superficies va modificando los planos y las formas todo lo contrario a la supuesta independencia digamos este del espacio aritméticamente dice que la matemática va siendo así como es la matemática la geometría la geografía la matemática la aritmética de Tlón es tal que contar el hecho de contar uno, dos, tres modifica las cantidades porque la ausencia absoluta ¿no? de independencia de las cosas ahora es increíble uno está viendo esta cosa de ciencia ficción las está leyendo de repente baja la vista levanta y ve la campaña publicitaria de la lista X y dice wow wow ¿no? bien el cuento termina dos veces en un momento termina primero y después tiene una postdata en su primer final lo que Borges hace es terminarlo con este texto hermoso dice las cosas se duplican en Tlón propenden a sí mismo a borrarse y a perder los detalles cuando la gente los olvida es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras los visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte a veces unos pájaros un caballo han salvado las ruinas de un anfiteatro termina el cuento y hay una postdata y en la postdata viene el martillazo ¿no? porque ¿qué pasa en la postdata? cuenta Borges en la postdata que todo permanecía como casi un ejercicio lúdico de esta especie de texto impostado inventado de un supuesto planeta que no se entendía porque era parte de esa enciclopedia hasta que un día se enteró de la intrusión de la literatura fantástica en la vida real una vez una persona descubrió una brújula que latía que era uno de los objetos fantásticos de Telón y entonces empieza la invasión la invasión de Telón a nuestro mundo acá aparece la tercera palabra que es Orbis Tertius ¿qué nos dice ahí Borges? ¿qué es Orbis Tertius? una logia un conjunto de individuos que son los que han decidido crear este planeta y transmitir esa creación de generación en generación esa especie de logia secreta va logrando que su creación colectiva vaya invadiendo la vida real y así después de este primer objeto que es la brújula que late empiezan un montón de objetos a ser parte de nuestra realidad cotidiana a tal punto que dejamos de comprender la diferencia que hay entre un objeto fantástico de Telón y un objeto real a tal punto que tal vez esta misma botella que nosotros creemos que es una botella real sea una tlonada una limonada una tlonada que está acá presente pero que ya he asimilado como algo real en algún momento termina el texto diciendo el mundo todo será tlón el tema es que nunca nos daremos cuenta un cuento claramente digamos profundamente filosófico pero que de repente tiene ese giro donde lo que hace es volverlo sobre nosotros mismos para pensar que tal vez esas características fantásticas de lo que fuere está presente en nuestra vida real y nosotros no nos damos cuenta ganó Borges cuando uno genera como esa digamos sensación así más personal de decir ah pará pero entonces tal vez es al revés todo esto es tlón y ha logrado en algún punto invadirnos yo siempre me acuerdo del inicio de la película Magnolia ¿no? una película muy borgiana también donde muestra digamos para decirlo así todo es cuestión de editing ¿de dónde cortás la narración de lo que fuera y la juntás para terminar de encontrar un sentido por sobre otro? el segundo cuento que quiero analizar se llama Tres versiones de Judas en ese cuento lo que hace Borges es meterse directamente con las interpretaciones teológicas sobre Judas ¿quién fue Judas? no escucho un carajo pero el que traicionó a Jesús ¿quién es Jesús? el de la cruz ¿sí? Judas traicionó a Jesús y todo el mundo conoce la historia narrada en los evangelios donde Judas vende a Jesús por 30 monedas y Jesús termina en la cruz entonces es muy usual en la teología claro vamos al renglón en blanco ¿qué dice Borges? busquémosle una vuelta ¿qué decimos nosotros? tan simple es lo que me enseñaron en en catequesis este es el bueno y este es el malo o sea dame el renglón en blanco ¿quién es el minotauro? entonces Crea Borges es un personaje ficcional un tal Nils Runenberg que es un teólogo pero ¿qué hace? ¿qué es lo interesante del cuento? que este teólogo aparece con la los años en que nació quiénes eran sus amigos quiénes discutieron con él en general todos esos datos son históricos Runenberg discutió con los que aparecen como sus interlocutores existieron él no entonces es como Tlón ¿no? o sea invade en nuestra realidad un supuesto teólogo que tiene esto es lo más interesante probablemente en la teología cristiana sobre todo en la herética hayan interpretaciones de Judas como las que Borges le hace decir a Runenberg pero la verdad es fascinante y hasta en un punto creo yo que muchas teologías deben haber leído teologías contemporáneas a Borges y haber de algún modo modificado parte de su interpretación a partir de esta lectura que de algún modo Borges hace de estas tres versiones de Judas son tres versiones porque son Runenberg que está pensando la acción de traición de Judas desde un lugar diferente no quiero aceptar la lectura ortodoxa y cada una de las versiones que va tirando cada una es peor la primera tal vez la más conocida dice lo siguiente dice Runenberg o sea Borges que en realidad Judas al traicionarlo a Borges a Borges Judas al traicionarlo a Jesús lo que hace es ayudarlo a cumplir su destino entonces no solo Judas no es el malo de la película sino que es el mayor exponente del bien porque alguno de los doce tenía que terminar siendo para la historia el hijo de puta y aceptar quedar en la historia como un hijo de puta es el mayor acto de sacrificio y amor al destino teológico del hijo de Dios porque la historia estaba predeterminada para que uno sea el traidor hacía falta que uno se ponga ese sallo se lo pone Judas y acá viene la inversión no porque Judas es malo sino porque es bueno y entonces decide ayudarlo a Jesús que es como que Jesús en algún momento que nosotros no sabemos le dijo a todos che miren yo me tengo que morir pero uno de ustedes me tiene que traicionar no, no, no dicen todos o sea el que se salió de su ego diríamos y terminó siendo funcional y permitiendo digamos que se realice la profecía fue Judas entonces primera versión segunda versión de Judas en realidad Judas es malo hace el mal dice Runenberg pero ¿saben por qué hace el mal? porque de algún modo se cree indigno de tanto bien es como que dice Runenberg Judas es una especie de aceta que termina de entender que entiende que percibe la bondad del mundo se da cuenta de lo sacro que es todo lo que lo rodea es una especie como de así de celebrante del bien universal pero se da cuenta que es diríamos así es tan bueno el bien que a ningún humano les da ser parte de eso porque somos carne porque somos mierda en algún punto entonces Judas termina así en termino termina haciendo el mal como una manera de constatación del bien segunda versión de Judas entonces dice ahí los teólogos se le cagaron de risa nadie se la aceptó y la tercera que es la más impactante dice ¿se acuerda alguno del cuento? nadie leyó un pomo no era una tarea pero si sabían que venía la clase sobre ficciones son cuentitos aparte en la tercera dice lo siguiente ¿qué dice la profecía? dice y Dios creó el verbo Dios era el verbo y el verbo se hizo hombre mas el hombre no lo conoció dice en un momento el mundo no lo conoció o sea en realidad Jesús es la negación de lo divino Dios Dios cuando encarna en su opuesto tiene que encarnar para ser Jesús en un humano siendo Jesús en un humano porque Dios tiene que negarse a sí mismo Dios tiene que para redimir a la humanidad crucificarse a sí mismo en tanta humanidad entonces busca al ser humano más débil por eso Dios se vuelve Jesús porque la crucifixión de Jesús según el relato tradicional es una forma de mostrar cómo Dios se ha rebajado tanto a sí mismo que entonces puede finalmente realizarse el leitmotiv ¿cuál es? es si Dios es la totalidad para que esa totalidad se realice esa totalidad tiene que incluir incluso su negación porque el todo para ser todo tiene que incluir a la nada Dios es el todo ¿quién es la nada? Jesús cuando Dios es Jesús o sea el todo es la nada se vuelve todísimo logra alcanzar la totalidad posta que no era la totalidad parcial de cuando todavía no era la nada esa es la interpretación más clásica ¿qué dice Borges? hay una que dice Runenberg en realidad hay un error no estamos viendo claramente la inversión del renglón en blanco Jesús era Judas es al revés dice Runenberg el verdadero Jesús es Judas o sea el rebajamiento absoluto de Dios a su opuesto no es en Jesús ¿cuál fue el ser humano más hijo de puta? no Jesús Judas o sea lo que la historia nos está ocultando es que en realidad el que muere en la cruz no es Dios por eso Jesús muere y muere crucificado Dios es Judas Dios se cuelga Dios se suicida y entonces logra ahí ser realmente lo opuesto de lo que era piel de gallina piel de gallina para los que nos copa toda esta pelotudez ¿no? pero impresionante Judas en el cuento Pierre Menard autor del Quijote tal vez uno de los cuentos más programáticos de ficciones cuenta la historia Borges de un autor de un escritor llamado Pierre Menard que no existe y que a principios del siglo XX escribe una obra tiene una obra visible dice y una obra invisible claro uno está leyendo un texto donde se supone que Borges está hablando de alguien que existió porque habla como si escribiera un manual da el año de nacimiento de muerte los libros que escribió claro cuando empezás a leer los libros que escribió decís hay algo raro escribió un libro donde proponía jugar al ajedrez sin un peón tipo cosas así y después dice está la obra invisible de Pierre Menard ¿cuál es la obra invisible? que Pierre Menard escribió el Quijote no dice estoy leyendo algo mal no Pierre Menard escribió el Quijote porque Pierre Menard se dio una tarea en principio imposible la tarea imposible que se dio Pierre Menard es escribir el Quijote che Pierre ya está escrito el Quijote claro dice Pierre Menard pero yo quiero lograr poder escribir el Quijote tal como lo escribió Cervantes pero siendo Pierre Menard quiero escribir espontánea y autónomamente un libro y que el libro coincide en su totalidad con lo que escribió Cervantes respuesta de un incrédulo como nosotros una vez que escribas el libro ¿cómo carajo sé yo que no te lo copiaste? Pierre Menard dice me chupa un huevo lo que vos creas o no lo hago para mí es más en el cuento dice no me interesan los procesos sino mostrar el final de la obra y escribe Pierre Menard hay dos momentos en un momento quiere ser Cervantes entonces quiere equiparar la facticidad de la época con la suya necesito ser Cervantes vivir como Cervantes sentir lo mismo me va a salir lo mismo y después dice no es imposible y voy por algo peor que es poder escribir el Quijote siendo yo Pierre Menard en el siglo XX pero llegar a lo mismo a partir de el aquí y ahora que estoy viviendo y lo escribe y lo escribe desde su propia facticidad facticidad significa aquí y ahora lo escribe escribe en realidad el capítulo 9 el 38 y fragmentos del 22 y Borges genio total dice es muy distinta es muy distinta es muy distinto el texto vos te das cuenta cuando lees el texto de Cervantes y cuando lees el texto de Pierre Menard te das cuenta de la diferencia y entonces agarra y cita y se lo voy a leer son tres renglones cita el texto escrito por Cervantes y el texto escrito por Pierre Menard Valde Cervantes la verdad cuya madre es la historia ley la histeria va de nuevo la verdad cuya madre es la historia émula del tiempo depósito de las acciones testigo de lo pasado ejemplo y aviso de lo presente advertencia de lo porvenir leo ahora la de Pierre Menard la verdad cuya madre es la historia émula del tiempo depósito de las acciones testigo de lo pasado ejemplo y aviso de lo presente advertencia de lo porvenir vos lees los dos textos y decís qué onda dijo que aparte es eso la provocación porque dijo vean la diferencia que hay entre los dos textos y lees el mismo texto y cuando lo lees por primera vez no sé si les pasó o sea yo por ejemplo cuando lo leí por primera vez busqué otro ejemplar dije es un error de edición o sea porque todo el texto está basado en la diferencia que hay entre la escritura de Pierre Menard que escribe el mismo texto que Cervantes pero que claramente se nota la diferencia es el mismo texto y por qué se nota la diferencia bueno me salió medio de pedo recién porque en la primera lectura confundí historia con histeria por ejemplo porque no hay dos lecturas iguales y porque lo que de algún modo Borges trabaja acá me parece filosóficamente la situación más lograda de todo ficciones porque filosóficamente hablando digamos la composición del mismo texto en el siglo XVII y en el siglo XX varía porque cuando Pierre Menard escribió el mismo texto que escribió Cervantes Pierre Menard había leído a Nietzsche dice el texto y Cervantes no y vos decís pero ¿dónde está eso? porque el texto es el mismo no porque y acá viene el intríngule digamos que es irresoluble pero diríamos algo así como lo siguiente si un texto cualquiera da infinitas interpretaciones ¿por qué no pueden infinitas interpretaciones dar el mismo texto? si un texto de un texto podemos extraer múltiples interpretaciones ¿por qué de múltiples interpretaciones no podemos acceder al mismo texto? se supone que cuando uno lee uno de los textos y no el otro hay una diferencia se supone el último texto que quiero compartir ay todos me gustan a ver te que a ver lo dejo una cosa de ah las ruinas circulares tal vez el cuento más conocido de ficciones un cuento en el cual una persona llega a una isla y decide visitar esa isla para soñar un hombre entonces se va a unas ruinas dedicadas al dios del fuego duerme y empieza a soñar y tenía un objetivo que ese hombre soñado finalmente tuviera vida lo sueña tiene la capacidad de re soñar todos los días el mismo sueño y que el sueño del día siguiente se corresponda con el anterior entonces inventa una especie de aula de auditorio donde va viendo distintos personajes como alumnos y decide quedarse con el más irreverente lo sueña lo sueña le va soñando cada parte de su cuerpo para ir de algún modo constituyéndolo en su totalidad y cuando lo tiene más o menos así cocinado ese día no puede soñar más al otro día tampoco al otro día tampoco está como un mes sin poder soñar como estaba en las ruinas circulares del dios del fuego los indígenas le dejaban comida porque lo tenían como una especie de medium y entonces de eso vivía y cuando se da cuenta que no puede soñar más decide empezar de nuevo y en vez de empezar por un auditorio tres páginas son empieza a soñar un corazón esa imagen es tremenda un corazón entero latiendo dice hasta lo pudo tocar en algún momento qué lindo qué lindo poder en el medio de un sueño tocar sentir ahí el tacto lo toca y va conformando el esqueleto y está años hasta que logra formar finalmente esa especie de Adán que es ese hombre y lo sueña dormido no lo puede despertar se desespera porque no lo puede despertar y como está en el templo del dios del fuego le pide al dios del fuego que le dé vida cagaste pero está bueno porque la vida viene de ¿de dónde viene la vida? o sea una mierda hecha de barro o hecha de sueño es posible pero que esté viva que esté despierta que esté consciente esta idea de que el origen de la vida esta tesis de que es algo exterior si hay un inicio no es acá ¿qué? un dios no importa un extraterrestre pero y entonces el dios del fuego lo despierta pero le dice este muchacho que ahora está creado que ahora es un ser humano normal este digamos vos y yo sabemos que es un sueño y entonces el papá dice dale tranqui y lo hace olvidar su origen lo hace olvidar su origen y lo manda a vivir su vida y él contentísimo se queda ahí en las ruinas circulares descansando y se entera que su hijo es una persona normal que anda por la vida haciendo quilombo en especial se entera que en las zonas del norte de la isla hablan de un mago que puede caminar por el fuego y no quemarse claro como el fuego le había dado vida le había dado la inmunidad frente al fuego su sueño que era finalmente un hombre real tenía una capacidad que no tenía el resto de los mortales que era no ser incinerado quemado por el fuego debido a su no julio debido debido a su origen a su origen este el origen de la vida en términos divinos y entonces tiene un toque de miedo el chabón el padre de que entonces se descubra algo de su origen pero se queda tranquilo siempre hay un boludo que uno dice hace milagros o tiene algún tipo de superpoder y un día se queda dormido y cuando se despierta se está incendiando el lugar en el que vive y entonces se pone medio de se empieza a dar cuenta que no llega a salvarse él el progenitor porque ese lugar se había incinerado todo y en el momento que dice bueno no importa estoy hecho porque logré mi objetivo que soñara un hombre darle vida y ahí está dando vueltas por el mundo y se deja caer y entregar a las llamas se da cuenta que las llamas no le hacen nada final famoso de las reuniones circulares que él también era un sueño que otro lo había soñado un cuento que desde la estructura del título supone la circularidad el que sueña es también soñado y descubre de algún modo su propio su propia proveniencia de una manera casual que implica una idea casi de infinito ¿no? digamos donde nosotros podemos darnos cuenta en algún punto que aquello que de algún modo creamos o manipulamos puede ser como el hilo conductor para darnos cuenta de que tal vez nosotros somos parte de algo que no queremos ver quiero decir uno suele creer que uno es quien es y opera con la realidad y muchas veces esa operación de la realidad digamos puede ser el punto para que uno termine entreviendo su propio origen es angustiante las ruinas circulares porque te coloca en ese lugar digamos de reductio ad infinitum ¿no? de especie de sueño dentro de un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño y el último ya nos vamos el último cuento ahí se me va este el último cuento que les quiero contar chan chan no sé cuál es el tema del traidor y del héroe ya que estamos cerca de las elecciones cerremos con esto en el medio hay un hay un cuento que se llama este ah no Funes terminamos con Funes en el medio decía hay un cuento que se llama examen de la obra de Herbert Quine que son argumentos les doy este ejemplo son Borges habla de un autor llamado Herbert Quine que escribe libros ¿sí? y lo que hace es proponer en esos libros como argumentos para libros y entonces Borges termina el cuento diciendo que uno de los argumentos que Herbert Quine propone para libros a él lo inspiró en la escritura de las ruinas circulares o sea tres cuentos después de las ruinas circulares Borges escribe un cuento donde inventa un personaje que es Herbert Quine del cual dice que escribió un libro donde proponía argumentos para cuentos de los cuales él Borges extrajo el argumento para escribir las ruinas circulares o sea vuelve a la estructura de la circularidad que rompe lo real y lo aparente pero ahora es peor porque lo lleva directamente de algún modo autobiográfico a poner que su propia escritura de las ruinas circulares que es un cuento diríamos real es hijo de un argumento de una ficción que escribió él bueno Funes el memorioso y nos vamos cuenta Borges que un día se fue ficción se está divido en dos son como dos libros en uno el jardín de senderos que se bifurcan y artificios Funes el memorioso abre la segunda parte donde hay cuentos más propios digamos ya de un Borges que coloca los cuentos o en Argentina o en Uruguay en el campo está el famoso cuento El Sur tremendo cuento con el que cierra su obra para algunos autobiográficos empiezan a aparecer cuentos cuya geografía es la Pampa Argentina en Funes el memorioso cuenta Borges que se fue se iba de vacaciones a Fray Ventos en Uruguay con un primo suyo y que estaban ahí boludeando andando en caballo y se cruzaban casi siempre con un pendejo que tenía 19 años llamado Ireneo Funes que era medio extraño que el primo le decía che Funes ¿qué hora es? y Funes decía las 4 y 16 como que era medio friki y entonces un día un año llega Borges y trae unos libros en latín porque estaba estudiando y pregunta por todos los de la zona y el primo que vivía ahí le dice no, todo sigue igual bueno menos Funes Ireneo que no sabés tuvo un accidente se cayó de un caballo y quedó medio tarado tuchido y ah, qué raro sí nada sigue sus vacaciones y un día recibe la invitación de parte de la familia Funes que si le podía prestar a Ireneo de 19 años y que no había estudiado primaria ni secundaria si le podía prestar esos libros en latín que él tenía él se los da no entiende mucho para qué pero los llaman a esa noche para que vuelva a Buenos Aires y entonces va a la casa de Funes a recuperar los libros y cuando entra lo ve así como ensimismado mirando por la ventana absolutamente ido y le dice perdón Ireneo me quiero llevar los libros llévalos ya ya los leí pero te los presté hoy a la mañana no, no pero ya está bueno pero ¿pudiste leer algo? sí todo a ver a ver qué dice la página 35 me lo podía creer Borges ¿cómo te acordás de memoria el un párrafo de la página 35 me acuerdo de memoria los dos libros pero si no ¿pero si no sabes ni leer me lo usas de memoria? ¿qué me pasó Bueno, cuando tuve ese accidente, tuve... ¿Vieron la película Lucy? Bueno, es algo parecido. Me mata cualquier borgiano que estoy comparando el cuento de Borges con Scarlett Johansson. Pero como que desplegó la capacidad cerebral de la memoria al 100%. Y Funes a partir de ese momento pudo recordarlo todo. Miraba algo y se lo acordaba. Todo lo empezó a recordar pero con absoluta identidad. Dice el cuento, es fascinante como está escrito. Es más, no me alcanzaba un día para recordar un día. Porque el mapa coincidía con el territorio. No es que me acordaba del árbol que está fuera de mi casa. Me acordaba de cada hoja del árbol a cada segundo. El movimiento que cada hoja generaba y la sensación que yo tenía a cada milésima de segundo de estar viendo cada hoja del árbol moviéndose. Borges dice, impresionante. Ireneo Funes le dice, insoportable. Me lo acordaba todo. Me lo acordaba todo. Memoria plena. Insoportable. Tremendo. Tremendo. El relato que hace, porque en algún momento va contando lo que se acordaba y da ejemplos, que son tres páginas los ejemplos, que son increíbles las cosas que se acordaba. Punto. Renglón en blanco. Ireneo Funes murió de neumonía a los 19 años, la mañana de no sé qué, no sé qué. O sea, el humano que tuvo la virtud o la desgracia de posar la memoria plena, no solo no la soportaba, sino que se murió de neumonía, como cualquier hijo de mortal. O sea, lo más absoluto está a la vuelta de la esquina y así como lo podemos alcanzar, lo podemos perder. Porque uno dice, ¿qué hizo el chabón? Se hizo rico, famoso. Fue al programa de Susana Jiménez a recitar de memoria todo lo que se acordaba, incluso los dinosaurios vivos. No, la pasó mal y se murió. ¿De qué? De neumonía. Entonces, de neumonía porque era pobre, además. Y porque así murió, ¿no? En esa angustia mirando la ventana. Los cuentos de ficciones, los cuentos de la Aleph, la Aleph tiene una estructura parecida, son claramente cuentos que, más allá de su estructura ficcional, nos permiten hacer un poco de filosofía desde otro lugar, cuestionando, evidentemente, todo ese sentido común hacia el cual la filosofía dirige su mirada y crítica, pero añadiendole, en este caso, desde la literatura, un tipo de sentido más retórico que, además del argumentativo, hace que ese cuestionamiento, de algún modo, se vuelva también una experiencia estética. La búsqueda de la verdad o la deconstrucción de la verdad se asocia o es afín ahí, en ese lugar, con la belleza. Y, de algún modo, cuando todo se va al carajo, tal vez lo único que nos quede sea la belleza. Muchísimas gracias. Gracias.